Punto 156 No quieres sujetarte a la voluntad de Dios y te acomodas en cambio a la voluntad de cualquier criaturilla. Punto 213 Jesús sufre por cumplir la voluntad del Padre y tú, que quieres también cumplir la santísima voluntad de Dios siguiendo los pasos del Maestro, ¿podrás quejarte si encuentras por compañero de camino al sufrimiento? Punto 316 ¿Me dices que sí? ¿Que quieres? Bien, pero ¿quieres como un avaro quiere su oro? ¿Como una madre quiere a su hijo? ¿Como un ambicioso quiere los honores? ¿O como un pobrecito sensual su placer? No, entonces no quieres. Punto 478 Pero, ¿a estas alturas ¿Va a resultar que necesitan la aprobación, el calor, los consuelos de los poderosos para seguir haciendo lo que Dios quiere? Punto 488 Los poderosos suelen ser volubles y tú has de ser constante Sea agradecido si te ayudan y continúa imperturbable si te desprecian Punto 491 Punto 491 Esto que dijeron de Jesús Es muy posible que lo digan de ti Con un poco de pasmo y otro poco de burla Cuando definitivamente quieras cumplir la voluntad de Dios ser instrumento Pero, no es este aquel Calla y que tus obras confirmen tu visión Punto 496 ¿Cómo gusta a los hombres que les recuerden su parentesco con personajes de la literatura de la política de la milicia de la iglesia? Canta ante la Virgen Inmaculada recordándole Dios te salve María hija de Dios Padre Dios te salve María madre de Dios Hijo Dios te salve María esposa de Dios Espíritu Santo Más que tú sólo Dios Punto 499 María Santísima madre de Dios pasa inadvertida como una más entre las mujeres de su pueblo aprende de ella a vivir con naturalidad Punto 506 La Virgen Dolorosa cuando la contemples ve su corazón es una madre con dos hijos frente a frente Él y tú Punto 507 Qué humildad la de mi madre Santa María No la veréis entre las palmas de Jerusalén ni fuera de las primicia Tecana a la obra de los grandes milagros pero no huye del desprecio del Gólgota allí está Yusta cruce Jesús junto a la cruz de Jesús su madre Punto 508 Admira la resiedumbre de Santa María al pie de la cruz con el mayor dolor humano No hay dolor como su dolor llena de fortaleza y pídele de esa reciedumbre para que sepas también estar junto a la cruz Punto 509 María Maestra de sacrificio escondido y silencioso Verla casi siempre oculta colaborar con el hijo Sabe y calla Punto 691 ¿Estás sufriendo una gran tribulación? ¿Tienes contradicciones? Di muy despacio como paladeándola esta oración recia y viril Hágase cúmplase sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas Amén Amén Yo te aseguro que alcanzarás la paz Punto 718 Sufres y no querrías quejarte No importa que te quejes Es la reacción natural de la pobre carne nuestra Mientras tu voluntad quiere en ti ahora y siempre lo que quiera Dios Punto 739 No tengas miedo a la muerte Acéptala desde ahora generosamente Cuando Dios quiera Como Dios quiera Donde Dios quiera No lo dudes Vendrá en el tiempo en el lugar y del modo que más convenga Enviada por tu Padre Dios Bienvenida sea nuestra hermana la muerte Punto 754 Esta es la llave para abrir la puerta y entrar en el reino de los cielos Cuifasis voluntate en Patris mei Cui Inclis es ipse intravid in renum selorum El que hace la voluntad de mi Padre ese entrará Punto 755 De que tú y yo nos portemos como Dios quiere no lo olvides dependen muchas cosas grandes Punto 756 Nosotros somos piedras sillares que se mueven que sienten que tienen una libérrima voluntad Dios Dios mismo es el cantero que nos quita las esquinas arreglándonos modificándonos según el desea a golpe de martillo y de cincel no queramos apartarnos no queramos esquivar su voluntad porque de cualquier modo no podremos evitar los golpes sufriremos más e inútilmente y en lugar de la piedra pulida y dispuesta para edificar seremos un montón informe de grava que pisarán las gentes con desprecio Punto 757 Resignación Conformidad Querer la voluntad de Dios Punto 758 La aceptación rendida de la voluntad de Dios trae necesariamente el gozo y la paz la felicidad en la cruz entonces se ve que el yugo de Cristo es suave y que su carga no es pesada Punto 759 Paz Paz me dices La paz es para los hombres de buena voluntad Punto 760 un razonamiento que lleva a la paz y que el Espíritu Santo da hecho a los que quieren la voluntad de Dios El Señor me gobierna nada me faltará que puede inquietar a un alma que repita de verdad esas palabras Punto 761 Hombre libre Sujétate a voluntaria servidumbre para que Jesús no tenga que decir por ti aquello que cuentan que dijo por otros a la madre Teresa Teresa yo quise pero los hombres no han querido Punto 762 Acto de identificación con la voluntad de Dios Lo quieres Señor Yo también lo quiero Punto 763 No dudes deja que salga del corazón a los labios un Fiat Haga así que sea la coronación del sacrificio Punto 764 Punto 764 Cuanto más cerca está de Dios el apóstol se siente más universal se agranda el corazón para que quepan todos y todo en los deseos de poner el universo a los pies de Jesús Punto 765 Más quiero tu voluntad Dios mío que no cumpliéndola si pudiera ser tal disparate la misma gloria Punto 771 Dios exalta a quienes cumplen su voluntad en lo mismo en que los huyo Punto 773 Jesús lo que tú quieras yo lo amo Punto 774 Escalones Resignarse Resignarse con la voluntad de Dios Conformarse con la voluntad de Dios Querer la voluntad de Dios Amar la voluntad de Dios Punto 776 No caigas en un círculo vicioso Tú piensas cuando se arregle esto así o del otro modo seré muy generoso con mi Dios ¿Acaso Jesús no estará esperando que sea generoso sin reservas para arreglar las cosas mejor de lo que imaginas? Propósito firme lógica consecuencia en cada instante de cada día trataré de cumplir con generosidad la voluntad de Dios Punto 778 Es cuestión de segundos Piensa antes de comenzar cualquier negocio ¿Qué quiere Dios de mí en este asunto? Y con la gracia divina hazlo ¡Gracias!